Buenos días de nueva cuenta, otro día más de pesca con Lupe Lofich a la orden Me traje el equipito ligero, ahora le hice algunas adaptaciones Este barandalcito me lo regaló mi camarada Rodolfo Carrera Hasta ahora se lo pude poner Vamos a ir a calarlo Vamos a ir a pescar con unos señuelitos chiquitos que saqué en esta semana y los voy a calar Y mi pesca hoy, este video lo titulo el tamaño importa El tamaño importa realmente en la pesca, pues vamos a ver, vamos a ver si importa el tamaño Vamos a ir a pescar con curricancitos milo de 7 centímetros, 8 cuando mucho Vamos a hacerle la lucha un rato al estero derrumpido, a ver que tal se pone el día, vamonos camaradas Una de las ventajas del esquif, que en cualquier cerco pasas para poder llegar al punto Que agarramos una parte baja, muy normal, aquí en este estero tiene unas partes muy bajas en la entrada Pero prácticamente en centímetros de agua, vamos Bueno, creo que nos vamos a tener que subir porque vamos llegando al canal Bueno, pues ya llegamos, llegamos al punto Vamos a quitar, abatir este, es muy sencillo abatir este aparato Para que no nos estorbe, se quitaron los pasadores de aquí Vamos a quitar el otro pasador Quitamos el otro pasador y esto pues nomas se va hacia adelante Y ahí queda totalmente libre el esquif Muy buen regalo, muy buen regalo el de mi compa Rodo Este, acaba de inaugurar su tienda, la tienda se llama Terrapesca Ahí tenemos algunos de nuestros productos ahí con ellos Pues de, ahí que si le deseamos todo el éxito del mundo a esta tienda Vamos a estar ahí conectados con ellos Pues a ver que sale con ellos, no A promocionarles algunas marcas, dependiendo De momento, mis curricanes ahí están Algunos de ellos, como les digo, no son muchos los que fabrico Y pues ahí poco a poco de esta manera les voy cumpliendo Porque yo personalmente pues no podía Tengo ahí que sido chambas y no me dedico a esto Entonces, lo poco que le vaya distribuyendo a mi camarada en Terrapesca Ahí está la orden Camaradas, vamos a seguir y vamos a empezar con este día Entonces vamos a poner el curricancito Ahorita me traje en las cañas puestos unos poppers Y unos paseantes Que son de los que yo fabrico Pero esta vez no vamos a pescar ni con poppers ni paseantes Vamos a quitar eso de las cañas Y vamos a calar esos curricancitos Ahorita se los voy a mostrar Y pues realmente el tamaño importa en la pesca Pues vamos a ver camaradas, acompáñenme Vámonos Bueno camaradas, esta diferencia hay de un mino de 12 centímetros Al mino que me traje a calar Que es un mino mucho más chiquito De hecho, los que mejor resultado nos han dado son estos de aquí Que son alrededor de 10 centímetros Y el de arriba es alrededor de 12, 12 y medio Son los tres modelos que yo he calado Que yo he trabajado Bueno, este es el que voy a venir a calar apenas No lo había probado Con ese vamos a tratar de hacer la pesca Va a ser una parte de reto Como pescar nada más con este tamaño Y vamos a ver que onda A ver si el tamaño realmente importa Pues vamos a ver en algunos lugares Si, algunos no Vamos a ver eso Síganme checando los videos Este, y ahí vamos a estar A la orden Y vamos a estar pescando con este solamente Y a ver como nos toca Vámonos camaradas Bueno camaradas Yo para estos señuelos Pues como muchos de ustedes saben Yo siempre recomiendo un nuevo rapala Para estos señuelitos Está muy chiquito No traigo el equipo adecuado Porque traigo carretes para casteo De más peso Traigo el mismo El mismo Este El Alexa Este, el 300 HS Y es un pesadito Y el corricán es muy ligero La caña también no es la apropiada Pero pues a falta de equipo Vamos a hacer lo que se pueda Con lo que se tenga Pues ya lo pusimos Recomendable con el nuevo rapala Está subiendo la marea ahorita Hay algo de corriente Acaba de pasar la luna nueva Son mareas rápidas Me gusta este estero En este tipo de mareas Porque aunque aquí haya Un poquito de corriente O empiece la subida Hay lugares allá al fondo Que son muy tranquilitos Y hay actividad Hay actividad Vamos a ver eso Vamos a checar Voy a hacer un lance aquí de prueba Tengo enguerado En el primer lance Vamos a hacer un lance de prueba A checar el peso del señuelito Tiene muy buen peso Se hace buen casteo Vamos a ver como nadan Está muy chiquito Tiene un cabeceo muy bueno también Trabajan muy bien Trabajan muy bien Me peguen una checadita Para que vean Miren como trabaja Miren como trabaja Trabaja a la perfección El Mino Blisetita Vamos a hacer un poco de Underwater Bueno pues a ver como se me oye la voz Pero hay un animalero Hay mucho jejen Ahorita El calorcito se está sintiendo Es bueno Porque dicen que entre más jejen Hay más pesca Aquí estamos tirándole Con el Lisetita Mino Hay temporadas en el año Que es la mejor opción Poner un señuelo chico Pues todos tenemos la creencia Cuando nos platican Este Pues carnada grande Para peces grandes Un señuelo grande Para peces grandes Pues no No todo el tiempo es así Al menos en estos lugares Que nosotros visitamos A ver si no me comen los jejenes Que son criaderos de pargos Son criaderos de peces Normalmente los señuelitos Chicos Son efectivos Hay temporadas del año En que sacamos pargos Y el cabeceo Vomitan Carnaditas chiquitas Charalitos chicos Que ahí tengo una versión También en este tamaño En charalito Vamos a ponerlo Si no nos da resultado Lisetas Dependiendo del agua Y esa es la mejor fecha Yo la verdad ahorita No le he llevado una bitácora De cuando es Cuando hay Hay carnada chica Que temporada del año es No sé si los meses De octubre Noviembre Pero ahorita también En este tiempo Se empieza a dar mucho La larva de camarón El alevín de la sardina Podríamos atinarle Por ese lado Que haya carnadita chica Que se esté alimentando Con carnada chica Pues vamos a aprovechar eso Y pues A darle camaradas Porque este jejenero Así como ven Me está pegando una buena friega Apenas el buff Muy recomendable Traer buff Taparse bien del sol El bronceador Perdón El bronceador El repelente Lo recomiendo mucho también Solo que hay repelentes A base tóxica Que pues hay Cada quien Búsquense algún repelente Desconozco yo Si debe de haber un repelente Que sea un poco más Más natural Pues vamos a seguirle tirando Camaradas A empezar ahora si Bien bien Porque pues ya la explicación La di Ojalá y toque ese día De que El pez ande Prefiriendo la carnadita chica En dado caso Que no Y nos pasemos Gran parte del día Intentándole Pues ya buscaríamos Con los tamaños normales O un que otro lance Con paseante y popper Para no darles ahí Para no descartarlos Vamos a empezar Que garré uno Que garré uno Primer parguito Con el micro mini Mini Minnow Pues hace honor Al nombre del pobre Casi casi del tamaño Del mini Minnow Pero es el primero ¿No? El chiste es Empezar con algo No empezamos Con lo mejor Las pinzas Pero nos dio resultado Vamos a quitarle Este animalito Y vamos a seguir pescando Un animalito Un animalito Atrás de él Mira, mira, mira Ah Dos venían Atrás de él No lo alcanzan No lo alcanzan Este día Se tiene que poner bueno No, no, no De plano Estos animales Ya no los soporto Me tiene las cejas Tatuadas Ahí está ¡Qué buen animal! Vámonos Vámonos Para afuera ¡Vente! Se empaló Se empaló El parguito Este Ahí salió ¡Ah! No importa el tamaño Cámaras Vean que parguito Me acabo de agarrar Con el mini Minnow Viene agarrado El hocico Vamos a ver Si lo alcanzo a librar Viene apenas De los hocicos Se va a desquietar Se los quiero presumir Pero Los anzuelitos Aguantan A ver, a ver, a ver ¡Miren eso! Con el mini Minnow ¿Quién dijo que el tamaño importa? Un buen parguito Con el izetita Pues ahí los tengo Cámaras En terrapesca Próximamente Estos todavía no están a la venta Pero próximamente Los vamos a tener en terrapesca ¿No se suelta? ¿Está bien agarrado? Vamos a ver A ver si no se le suelta acá Pues ahí está Un buen parguito Con el izetita Mini Minnow Y apenas venía Mira, ya se soltó A ver si no se sale Ese me lo voy a llevar Para el caldo Pues, ¿Quién dijo Que el tamaño importa? Mírenlo con lo que Lo agarré Un minnow Muy, muy chiquito Muy bueno Hasta el momento Muy bueno Pues vamos a A sacudirlos un poco Los ejenes Camaradas Porque Ya me trae la frente Enchilada No quise usar repelente Porque pues al ratito Anda Hay quesito ardido Uno Vamos a seguirle Nos separamos un poco Del mangle De los ejenes No he podido Una nube de animales Les recuerdo este reto Este es car Nada más Con los señalitos chicos Este Y hasta el momento Pues nos están dando Buenos resultados Muchas veces Los animales Ven una sardina O una liceta O su potencial comida Más grande De lo normal Y a veces Que prefieren evitar La fatiga Y dicen No Que se vaya No tengo tanta hambre Pero a veces Que por eso Resultan buenos Los tamaños chicos Y es ahí La respuesta De si el tamaño Importa Pues muchas veces Vale más hacer la prueba Hacer la prueba Con ellos No está de más Hacer algunos lances Concurricanes chicos Cuando los medianos O grandes No nos quieren dar Y en este caso Pues Mi reto es trabajar Nada más Con estos Y parece Que no me estoy Enfadando Bueno Tuve que hacer Un pequeño break Ahorita Porque Ya no aguanto El animalero Tenía rato Que no Le pegaban Una chinga A los gerenes Me puse Un poco repelente Pero continuamos Para trabajar Más a gusto Porque No ha corrido Nada de aire Está muy sofocado Solo esperamos Que corra aire Para empezar A disfrutar Bien la pesca Bueno Bueno pues Ya la marea Nos trajo Un lugar Donde es puro Manglar A mi me gusta Tirar mucho Donde se ven Palos caídos Donde hay estructura Y ahorita Pues estamos Aquí entre puro Manglar Pues como que no Vamos a buscar Esos lugares Que tengan curvas Que tengan Más palizadas Vamos para dentro Del estero Camarada Síganme Ahí anda Ahí anda Aquí agarré Uno muy chiquito Un chiquito Ya tenía rato Que no agarraba Parguito Pero Aquí está Otra víctima Más Otra víctima Más Del mini Minnow Ahí va camaradas La misma pesca Nos va enseñando El mismo día De pesca Nos va enseñando Donde utilizar Los señuelos Y como utilizarlos Y todo el rollo Anduve un ratito Tirándole Las partes ondas Es lógico Que la carnada Chica Siempre anda En las orillas Entonces Por naturaleza Pues hay que buscar Hacer lances A las orillas Cuando son señuelos Chicos Hay que buscar Hacer lances A la orilla Recobrar a partes Ondas Aquí me llegó Una parte Que es un poco baja Todo esto Ya es un paredoncito Bajo Hasta allá Entonces posiblemente Nos dé resultados Parguitos Chicos A la mejor Y algún que otro De buen tamaño Porque por ejemplo El raicero Y esas especies Les gusta estar En lugares bajos Para atacar A su potencial comida Pues vamos a seguir Le tirando En este pedacito Camaradas Porque ya nos dio Un parquito chiquito A lo mejor hay algo bueno Seguimos buscando Vámonos Si agarre otro Ay se me soltó Aquí andan En lo bajito Como les comento Pues es lógico No que Una licetita Tan chica Pues al menos Que la anden Atacando Se vaya al medio Ahí me engueré Un poco Ahí está Pero es lógico Que estos animalitos Andan en las orillitas Y ahí es donde Pueden ser atacados Más fácilmente Ahí está Aquí agarre uno Agarre otro Puro animalito Chiquito Un raicerito Muy chico Pero así está la cosa Son los lugares bajos Donde normalmente Atacan Este tamaño De predadores Como les digo Nos da sorpresa Hay veces que caen Raiceros muy buenos En las partes bajas Ya me ha tocado Sacar raiceritos Muy buenos Pero ahorita Pues para entretenernos Seguimos sacando Chirusas A ver que más Agarramos Estamos llegando a unos lugares Muy favorables Para esta pesca Y con este señuelo Partes más bajas Lugares que A lo mejor El parguito Ahí anda atacando A la sardinita Y eso Vamos a aprovechar Y vamos a llegar A esas partes más bajas Pues vámonos Bueno Pues cambiamos El licetita Y pusimos El charalito Un charal Un charal Del minimino Vamos a ver Cómo nos resulta Este charalito Pues Está un poco Revoltona al agua Un color hueso Nos hubiera dado Un buen resultado Pero vamos a ver Si el charal Quiere sacar Los parguitos Que andan ahí Resistiéndose Nos vinimos A una parte baja Y ahí venía Siguiendo Un parguito Sigiloso Vamos a ver Que resultado Nos da en la parte baja Este charalito Ahí está Ay que buen pargo Aquí en cortito Jaló este animal Con el charalito Nos jaló con el charalito Este parguito Mira Pusimos el charalito Y el segundo lance Presta para acá Dijo el parguito Este Era lo que andábamos Buscando Y lo encontramos En las partes bajas Miren eso Que buen pargo Que buen pargo Le pegó Una buena Tazajeada A nuestro charalito Pero eso es lo que Andamos buscando Animalitos De este pelo Pues ahí está Camaradas Con el mino Charalito Parguito colorado Muy bueno De kilo Que buen jalón Nos dio Pues vámonos Por el otro Bueno Pues nos dio Muy grata sorpresa Este mino Charal Con el segundo Tercer lance Ah no agarramos Un parguito bueno Estamos pasando Un punto muy bueno Acá atrás Vamos a ir a checarlo También A seguir con él Y agarrar otra vez La parte baja A ver si Parece que es lo que Nos está dando resultado Las partes bajas Ojalá y ahí los encontremos Porque los señuelos Son especialmente Para esas áreas Vamos a seguirle Ahí andan los parguitos Ahí está Ahí agarré uno Ya agarré un raicerito Un raicerito Un raicerito más Chiquito Está chiquito Andamos buscando A los papás De estos Y si se puede Pues a los abuelos Porque este está muy chico Va para abajo Y agarré uno Ya agarré uno En la parte bajita Lo seco Un parguito chico Otro raicerito Sigue saliendo Un parguito chico Ya nos dio Parguitos grandes O sea que Da de todo Aquí agarré otro parguito Un raicerito Con el charalito Está de la cámara apagada Porque me estaba Moviendo el lugar Hice un lance Ahí de reconocimiento Y cayó este raicerito Pues dándonos resultados El señuelito Donde dejé las pinzas Acá están El charalito Pues ahí está Va para abajo Agarré otro chiquito Aquí Agarré otro chiquito Puro parguito chico Puro raicerito chico Vamos para el agua Nada de parguitos ya Ya hasta lo vamos Empezando a bajar Ahí está Aquí agarré un cabrón Aquí agarré un cabrón Aquí agarré un cabrón Mira Un coloradito Ahí cayó Cayó arriba Ahorita lo vamos a liberar Vamos a liberarlo De una vez Van para abajo Ahí está tu papá Bueno camaradas Pues este día Estuvo tranquilón Pues este reto fue De Si importa el tamaño Si realmente El tamaño importa Pues ese fue el reto De este día Pescamos con este mino Mino muy chiquito Que nos dio Muy buenos Muy buenos parguitos Pocos Pero buenos pargos Esto nos demuestra Que pues Muchas veces No importa el tamaño Encontrar el punto exacto Y que lo sepas mover Bueno camaradas Pues me despido Gracias por suscribirse A mi canal Cualquier cosa De lo que vieron En este video O los videos anteriores Que he tenido Que les sirva A la orden Camaradas Yo no soy un pro De la pesca Simple y sencillamente Hago mis propias Conjeturas Cuando vengo a pescar Y ojalá Alguna de ellas Les sirva de algo Camaradas Para que tengan Mejores pescas Y ya saben Lupe Lovefish A la orden Lupe Lovefish Lures En mi página De Facebook Y pues Lupe Lovefish En Youtube Camaradas Siganse suscribiendo Es gratis Y pues ahí Vamos a seguir A la orden No se olviden De checar Próximamente Van a tener Página web La tienda Terra Pesca Los Mochis Que acaba de inaugurar Hace algunos días Ahí voy a tener Algunos de mis señuelos Como les comenté Esperemos pues que ellos Sepan quedar bien Con ustedes A la orden camaradas Ahí estamos Nos despedimos Chau Chau